¿Qué pasa con el Calvo Sotelo? Los equipos mejores de la categoría y yo creo que en muchas ocasiones del primer tiempo le hemos creado más peligro que ellos a nosotros, salvo la acción esa que ha sacado Monreal. Luego sí es verdad que después de la expulsión no hemos salido a leer bien el partido, hemos intentado acumular gente por dentro con calidad para intentar hacer el último pase. Ellos se han ordenado muy bien, con dos líneas de 4 y 1 concediéndonos las bandas, no hemos metido acentos laterales y que hemos estado un poco lentos en la circulación de balón. Y luego ya después de la segunda expulsión ha sido un quiero y no puedo, nos hemos precipitado mucho, queríamos dar cinco pases en el área pequeña para poder hacer gol cuando teníamos situaciones claras de gol. La gente tenía bastante ansiedad y quería demostrar al público que tenemos buen equipo para competir en tercera, como así ha demostrado y esas ganas pues se ha convertido en precipitación y en dudas. Y por eso al final ha venido la última jugada que es el cúmulo de lo que es el partido. Es una jugada que tenemos que acabar, que era una jugada clara de gol y al final en una contra no somos capaces de parar a dos jugadores de ellos que se van solos y te hacen el gol porque tienen gente de mucha calidad arriba. Pero bueno, me voy con muy buenas sensaciones por mi equipo, sobre todo el primer tiempo. La gente no se le puede reprochar nada, se ha dejado todo, pero sí que nos debe servir como aviso, gracias a Dios que no es la Liga, que es la Copa de Diputación, que es un buen torneo, pero no es donde estés jugando las habichuelas y que aprendamos de estas cosas. Yo creo que de esto vamos a aprender mucho y nos vamos a dar cuenta que en la Liga, si cuando haces todo para ganar no se puede, un punto no es malo. Bueno, había ciertas dudas a lo que podría ser la Solana para esta temporada. Ha habido pocas incorporaciones, has confiado mucho en la plantilla del año pasado. ¿Cómo ves al equipo después de esta piedra de toque seria como ha sido el Calvo Sotelo? Yo creo que tenemos un equipo para competirla cualquiera. Lo de no hacer más incorporaciones es porque del 80% de la plantilla que tenemos nosotros en la Solana, hay 150, o sea, el 80% tiene 150 partidos en tercera división. O sea, gente con experiencia. Hemos intentado apuntalar con Juli Cacho, con Ángel Luis, que nos van a dar experiencia en la categoría, y luego gente joven del nivel de Jesús, del nivel de Chiscano también, Rubén, que hoy no ha podido participar el portero. Y bueno, pues al final yo creo que el equipo está capacitado para competir. Somos un equipo experto. Aquí en la mueda se ha visto que va a ser complicado ganarnos y también hoy nos faltaban piezas importantes como David Sevilla, como Pirri, como Diego Sevilla. Y con esos futbolistas que son los que nos dan orden, nos dan fútbol, pues en estos partidos locos los notan mucho falta. Bueno, no hemos tenido muchas ocasiones, pero lástima de esa de Vicente. Ha sido clara y no se ha conseguido material. Sí, en el primer tiempo hemos tenido dos o tres claras también allí. Otro córner que ha rematado Juli en área pequeña. Luego en el segundo tiempo muchos acercamientos, tiros de fuera al área que ha sacado el portero, no demasiado claras porque queríamos meternos hasta adentro, como te he dicho antes, y no hemos optado por por lo menos hacerle trabajar al portero. Y yo creo que el problema ha sido el que no hemos sabido leer un equipo que juega con 10 o con 9. Hemos estado muy pocos fluidos con balón, hemos tardado mucho en llevarla de lado a lado y cuando lo hemos hecho rápido nos hemos precipitado. Cosa lógica de la pretemporada, llevamos una semana de entrenamientos, los chicos están todavía con las piernas súper cargadas y en la toma de decisiones cuando te falla la cabeza pasa lo que ha pasado en el último segundo. Pues nada, es pretemporada, esperemos que todo esto cambie cuando empiece el balón a rodar serio. Eso es lo que hace falta, empezar puntuando cuando empiece lo serio.